Cuando ya nací, dije mi madre que ya era una traviesa, artista, que ya me gustaba hacer locuras, era muy teatrera. Cuando estaba terminando la carrera de violín, fue cuando descubrí lo que tenía la voz para cantar profesionalmente. Tuve un primer contacto ya con Italia al ganar el Viñas, un premio especial que me dieron para ir más 100 a 3 meses. De siempre deseaba ir a Italia porque yo los compositores que cantaba por excelencia, Verdi, Rossini, Berlini, Donizetti, son todos italianos. Yo quería saber dónde ellos vivían, qué hacían en su pasado, dónde compusieron esta ópera. Lo que más me gusta de mi trabajo es cuando salgo en el escenario, que increíblemente me transformo en un camaleón. O sea, cambios de color, cambios de expresión, me cambia todo, el por qué no te lo sé explicar. Mejorar, porque una artista siempre está en la búsqueda, en la búsqueda de su instrumento, de sus facultades artísticas, facultades también interpretativas. Y crecer como, siempre crecer como músico por encima de todo. Mi sueño es siempre mantenerme al nivel profesional como lo estoy haciendo hasta ahora. Puedo presumir de que he cantado con los mejores directores de la ópera a nivel internacional.